El tango que vamos a tocar es un tango compuesto por mí pensando en una persona que es muy importante para mí, que es mi abuelo, don Antonio Bordas, un hombre increíble, un hombre de la milonga, él salía a bailar mucho con mi abuela por un barrio allá por Buenos Aires que se llama el barrio de Mataderos y de chico, a eso de los 18, 19 años, le decían el pibe Langarita. Así que el homenaje a Antonio Bordas es el tango que se llama Langarita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!